¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. No sé a la hora que ustedes van a ver este vídeo. Bueno, en esta ocasión nos encontramos en este lugar muy, pero muy bonito, buenísimo. Acá estamos, acá nos encontramos. Vean ustedes acá los carros. Full, full, full. Estamos en una ubicación acá a 40 minutos, no media hora de Los Ángeles. Como 30, 25 minutos de Los Ángeles. Entonces, acá, aquí en la descripción le voy a dejar la dirección. No hay dirección exacta, pero más o menos cómo está la cosa. Vean ustedes, todo está acá. Esta es la carretera, está llena. Lo bueno de este lugar, mi gente, es que acá, vean ustedes, esta montañosa. Acá donde está este verde, verde. Ahí corre un río muy bonito. Un río que viene desde allá, hasta allá arriba, o arribísimo. Se puede subir uno más arriba, pero nosotros nos quedamos aquí. Aquí, en medio de esta montaña, estos árboles que están aquí, hay un río que pasa. Corre todo de acá abajo. Y está muy bonito. Aquí es donde venimos a nadar, a disfrutar este día. Así que, está el camino. Nosotros ya dejamos el carro allá. Y aquí es donde va el camino. Vean ustedes. Solo que hay que bajar con cuidado. Estas piedras. Vean ustedes. Acompáñenme. Me traen bonitos recuerdos a estos lugares. Solo que hay que subir y bajar con cuidado. Así está, mi gente. Allá es donde están los carros y para bajar, nada más. Vean ustedes estas piedras, es lo que cuesta un poco para bajar. Pero ahí está chulada. Precioso, bonito, bonito, lo bonito. Y acá empieza. Acá arriba hay, allá arriba hay más. Vamos a caminar un rato. Mira acá. Uff. No, acá sí está chido este lugar. Uy. Acá. Y ahí me picó, ¿qué? Me picó el sol. Ahí está. Vean ustedes. Miren, es el lago. Este es el lago, perdón. Este es el río. Y está fresco, está fresco. No está tan caliente, ni tan frío. Está tibio. Está tan bueno. Como ahorita la temperatura está buenísima. Ahorita, vean ustedes, será la montaña. Entonces, árbol abajo. Y está bueno. Allá arriba hay más. Ya sepa. Ven ustedes cómo está la cosa. Oh, allá arriba hay más gente. Todo está a la orilla, se llena de gente. Ven. Ay. Ay, ahí están descansados. Arriba hay más lugares. Están a gusto la gente ahí. Ay, ay. Sé que me picó. Vean ustedes. Así que, vámonos. Vámonos para arriba. Vámonos a caminar un rato. Ahí está. Está bonito. Vámonos. Vámonos. Vámonos árboles. Mira. ¿Qué más le pido a la vida? Guau. Ver esta maravilla. Lo que Dios hace. Lo que Dios hizo. Estas son las maravillas de Dios. Disfrutar. Ni qué cinco estrellas. Ni qué piscina. Nada, nada. Yo aquí a gusto en mi maca. Ahí con este agua. Esto sí está. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo están? Yo sí echando mi relax aquí. La verdad que sí. Este es un relax. Vean ustedes dónde estoy. Disfrutando aquí. En este río. Así que mi hermano. Mi amigo. Si ustedes quieren. Venir a disfrutar. Y disfrutar la vida. No se necesita dinero. Mi gente. No se necesita nada. Se necesita. Tener esas ganas. De venir a disfrutar. Por ejemplo. Yo no estoy en un hotel. De cinco estrellas. No estoy mostrando. Un lugar. Piscina. Que donde se ve. No. Estoy aquí. Como que estuviera en mi tierra. Natal. En Guatemala. Recuerdo. Muy bien. Cuando. En mi niñez. Éramos chiquititos. Nos gustaba jugar. En el agua. Y no disfrutábamos. Los momentos. Igual acá. Mira. Mientras tienes ganas de venir. Solo compras un ticket. De cinco dólares. Para la entrada de acá. Y de ahí. Buscas a este sonríos. Y aquí en la descripción. Les voy a dejar la dirección donde es. Y pues véngase a disfrutar con nosotros. Vean ustedes. Ay. Esto si es vida. Saludito mi gente. Saludos. 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 Los videos. ¿Te gusta? Sí. ¿Quieres salir? Dile hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Están? ¿Cómo están gente? ¿Tú estás gente? Ajá. Saludito. Suscríbanse. Dale like. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dice esto? ¿Quieres decir o no quieres? No. ¿Ah? ¿Ya te está grabando? ¿Ah? Ya te está grabando. Vamos a seguir grabando mi gente. Vean ustedes. Vean ustedes. Bájate papá. Espérame un ratito. Vean ustedes la vista. Vean ustedes mi gente. Uf. Esto si es disfrutar. Vean ustedes. Mira el chiquitín. Le encanta estar acá. Y vean ustedes allá en la montaña. Uf. Para esta vista. Es como en el desierto. Pero acá va. No tira el agua. Ya vean ustedes. Esto no me enseñó. Uf. Mira mi niño. Vean. Quien se quiere salir en la cama. Allá arriba. Vean ustedes. Así como están disfrutando estos niños. Este es chamaquito. Uf. Vean ustedes. Vean papá. Vean. Que más le pedimos la vida. Que más le pedimos la vida mi gente. Esto si es vida. Vean ustedes. Vamos a mirar. Este es el video. Guau. Me gustan los videos. Thank you. Mite santa. Ay. Acá es. Vean ustedes. Allá arriba hay más. Arriba. Ahí. Vamos a seguir al ratito. Vean cómo están esos niños. Están disfrutando ellos allá. Esos niños. Ven ustedes. Quien. La neta. Estos chamacos. Si les gusta andar jugando. Se tiran desde allá. Y yo aquí. En la hamaca. Está bonito este lugar. Ay. Solo que esa es piedra. Está grande. Está rica. ¿Tú traes chanqui? No hay mucha piedra. Arriba se ve bonito. Ahí arriba. Se ve la montaña. Ahí está. Hay más gente allá abajo. Y acá es bueno para echar una carne asada. Acá arriba también se puede. Está bonita aquí. El sol radiante. Está fuerte. Está caliente. Pero allá adentro. Allá sí está fresca. Vean ustedes cómo está la gente. Entonces estamos disfrutando. Así estamos disfrutando mi gente. Disfrutando la vida. Así es cómo estamos disfrutando. Así es. Así está. Está bonito. Me piqué. Está la gente disfrutando. No quiero grabar mucho. Porque si no la gente no le gusta. No quiero tener problemas. Así es. Vámonos. Así es la gente. Vamos a seguir. Acá. 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 Vamos de aquí Natalia a ver quién llega. Vamos los tres a ver quién llega el primero ahí. Los tres, vamos los tres a ver quién gana. Uno, dos, tres. ¿Qué? ¿Se subió el cinto? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién respuesta?